Viene en la bandota, con la mamá arriba, con la mamá arriba Huepa, huepa, huepa Viene con sabor, viene con sabor Ahora yo quiero ver a todo el mundo con la mamá arriba, con la mamá arriba Huepa, huepa, huepa Flexión, escondiendo el movimiento sendero Para poder ver esa compadre Ando saballa mi compadre Viene en la bandota, con la mamá arriba Huepa, huepa, huepa Ahora Escúchala Esta noche toda la bandota, con la mamá arriba de Aiko Miene la bandota Viene en la bandota Viene en la bandota Viene en la bandota Viene en el ambiente Viene en el ambiente Viene, viene, viene también en el ambiente Even journalists Viene en la huerto Viene en su reaction Viene siempre con papá Fantástico Puro, 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 puro Par Mutta Plan médico Todo el baño самый Ahora, el famoso Ebra, mi compadre El Ebra y el Chapa, toda la banda Tiene con sabor, tiene con sabor Ahora, el veneroso, baño es el 13 Esta noche, escucha El famoso Paco, el Tendí y toda la guandaca Ahora, escucha ¡Po-po-pobo-bantástico! Ya no se acompaña, feo Lexi Manía Ame de qué sabor Flexi Manía, mi familia, mi familia Un minuto sonido Ya no se acompaña ¡Po-po-pobo-bantástico! Viene para el tú Viene para que un chico Ester, a Resmi Y todo, todo, todo Los famosos, po-pobo-bantástico ¡Po-po-pobo-bantástico! Esta noche Ya no se acompaña, pequeños de sabor ¡Po-pobo-bantástico! El chino, viene para el gozo Madrid, viene para el gozo El pollo, el salsa El gato, viene para el chino Como se motiva, pon la bomba arriba Esperanza al cielo Vitali, el famoso Melo El famoso Alto Edu, Chuchito Salero de corazón No veo canción Siempre los mejores sonidos ¡Qué bonito saludo, gracias! Arriba si eres poderoso ¡Po-po-pobo-bantástico! ¡Po-pobo-bantástico! 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 Tiene pa' que ser, como se motiva, tiene pa' Raulito, Chocito, juega en la bandota Siempre con las águilas de la América, eh Saben de jugar al fútbol, que en nuestras compañías son los 18 Con la Basta Gracia, tiene con sabor, tiene con sabor Se llama los jinetes borracho, Raulito, América Todos, 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 esos pagoños, no vamos, ojo, de agua, girando Puro, 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 pa' así, con la guerra Que bonito tema, sí señor, estamos iniciando para toda la gente que ya nos acompaña Para la famosa chiquis que ya llegó, la banda de Texcoco Toda la gestación bofos que ya nos acompaña Los sueños 13 que ya llegaron Fleximania, difundiendo el movimiento sonidero ¿El programa para quién? Para saludar a toda la banda, el Chapa, el Lefra Y toda la banda que ya nos acompaña